Antigote 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 Libertad a todos los besos Que están cogiendo condenas Fumándome todas las velas Y al ladito una candela Un besero y un libidillo Y al ladito mi pistillo Un batillante de todos los tipos Manos y de los niños Dame un beat lento Para ponerme violento Para que pongan tu carro La de acá abajo la siento Vamos a explorar tu muerto Para que te diga tu puerto Bebar con los puertos Que cantean un perro Yo de mero al abuelo La bola es un cuchero Nos creíamos los reyes Éramos quinceañeros Sin nada en la cadena Y los cortillos saceros Mi mamá futbolista De que no es cerrajero No lo entiendo Mami, te juro, no lo entiendo Prisiones preventivas Llevar para el negro Así compañero Como batón y guerrero Que lucharon en su infierno La droga al taleo Voy ciego por la calle Y todos me miran raro Me pillo paquillas Sin beseta al cabo Sin que esto no acabo Y luego como acabo Con el frango Con el ordi Nos sacamos el rabo Papá lo que duerme bajo tierra Papá lo que cura doce horas Y no fue ni con las piernas Para que le enterraron Los chivatos en la cena Para las madres Que criaron dos hijos solteras Para mi hermano Que lo intenta Pero no lo deja Esa mierda ha hecho Que ya no se hace el que eras Perdí a mi colega Y me duele tanto que pesa Ahora hablamos Pero ya no sé dónde manejas Quiero volver a cuando Fugábamos con piedras En la vida mala Y ahora pa' una mierda Dile tú que no grabe la placa Pa' venderla Dime a mi que un día de esto Se quita la pena Si es que estoy en la casa Con pastillas pa' la vieja Con mi primo por la hierba Me metas macetas Chito del perico Lula sin recetas Cadenarse la muñeca Besando a primos y mi vieja Jugándome todas las mierdas He hecho a lo que no me está Llevando de la receta Mi cabeza loca, primo Todos seis tiros de que está Todos seis tiros de que está Y me está pa' el preso Su muerto de las sesetas Y me está curando la gota La verdad de esa gota Va a tirar carne a piedra Esos son los caracolotas De tu mano, tanto de yota Fritano, y lleno Haciendo dinero Vivo llámame el carnet de Alejo Ay, ay Vivo llámame el carnet de Alejo Tengo papas todos los besos Que están cumpliendo condenados Fumándome todas las penas Y al ladito una candela Tengo el cielo y un librillo Y al ladito mi pistillo Batillarte todos y pon manos y de los niños Que sí, yo quiero La ¡Gracias!